Música El parqueo de Televisora del Sur en Barrio Cooperativa se llenó de energía con los muchachos y muchachas que son parte de la Jornada de la Juventud Católica que se realiza en varios sectores de Pérez Celedón, este viernes y sábado. Aleluya, alabada al Señor en su templo, alabando en su fuerte firmamento, alabarlo por sus obras, en sus puertas, alabarlo por su inmensa grandeza. El problema nuestro es el interior nuestro, por eso dice Jesucristo que el problema del hombre está en el corazón del hombre. Ahora, el corazón del hombre, ¿qué es lo que necesita? Necesita que alguien, en la libertad que Dios pensó para el hombre, que alguien le anuncie. Esa es la cuestión, por eso el Señor nos ha movido desde San José, para que hagamos esto. Con jóvenes que han experimentado el amor de Jesucristo y por eso están dispuestos a incomodarse un poco, a salir de sus casas, a anunciarle a los otros que Jesucristo les ama. Aleluya, 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 aleluya. Predicaciones, cantos y experiencias sobre lo que Dios hizo en la vida de estos jóvenes es parte de esta jornada. Predicaciones, cantos y experiencias sobre lo que Dios hizo en la vida de estos jóvenes, y experiencias sobre lo que Dios hizo en la vida de estos jóvenes,